Hace frío en la calle, en las calles de la ciudad de Barcelona, desde donde hacemos este programa hace frío y cae una fina lluvia. El alma sientes que vive en la plena melancolía. La gente va deprisa, se esconden, no buscan una mirada, no sonríen. Van como si fueran sin rumbo, ¿hacia dónde? ¿Hacia su casa? ¿Hacia un café? ¿Hacia un encuentro? No están saboreando la tarde, no. No están viendo cómo pasa la vida a los coches, los otros caminantes. No están viendo que la lluvia cuando cae sobre tu piel tiene una emoción y un sentimiento y que el aire también roza todas tus emociones y te hace balancearte en el sentimiento y, como no, en el tiempo, en la vida. Si vamos deprisa, si estamos angustiados, no sentimos ni percibimos nada. No sabemos ni quiénes somos, ni a dónde vamos, ni qué hemos hecho con nuestra vida, ni cómo será el reencuentro con la plenitud. Ni saben de quién están enamorados, ni si tienen amor e incluso llegan a pensar que si no lo tienen jamás llegará a su vida. Por favor. Señor, estás a tiempo, lo tienes todo, deja que el lado oscuro se vaya a lo lejos. Y tú camina hacia adelante buscando solamente la luz, porque tú eres luz. Y a partir de ese momento, haga frío, haga calor, llueva, nieve, o sea, pase lo que pase, tú serás feliz. Y darás gracias a Él. Gracias al Creador por estar vivo, por poder, si eres artista, crear. Por poder amar, por poder sentir, por poder hacer el bien, por intentar cambiar a una sociedad poniendo tu granito de arena. Amando y cuidando el arte. Ya que los políticos no piensan en ello y no le dan la importancia que tienen, vamos a demostrarle a los ciudadanos de a pie que amamos el arte y que lo abrazamos, que leemos, que vamos al cine, al teatro, que vamos a acontecimientos donde los artistas expresan su mayor expresión del amor. Por favor, estamos vivos y estamos a tiempo. Levantemos el corazón. Venga, levantemos el corazón. Corazones elevados. ¡Somos libres! A la de una y a la de tres. ¡Somos libres! ¡Una! No, a la de tres. ¡Una, dos y tres! ¡Somos libres! Pero como tales debemos actuar. Desde que le conocí, que siempre he visto en él el reflejo de un hombre libre. De un hombre que nació no solo para amar, porque ama y ama y ama, sino que nació para crear. Y para interpretar la emoción y la evolución de su alma por los escenarios de todo el mundo. Porque él es un personaje universal. Está al alcance de todos nosotros y parece que sea, bueno, uno más de aquí, pero no es así. Es aclamado en todas las partes de este planeta. Porque es uno de los mejores bailarines, director, coreógrafo, actor, yo diría que hasta cantante. Rapsoda. Es que Rafael Amargo día a día nos va descubriendo facetas nuevas. Muy pronto será chico de revista. Será protagonista en esa revista que decíamos. Le gustan los retos. Le gusta vivir la vida experimentando al máximo la emoción y la fuerza de su yo. Y digan lo que digan, transforma el flamenco en evolución y hace lo que le da la gana. Ha venido a Barcelona. Dos días en Barcelona. Hoy y mañana. Nos lo cuenta. Fuerte aplauso para él. Para el grande. Por primera vez en este plató. En ese plató nuevo, claro. Rafael Amargo, en pie. Fuerte ese aplauso. ¡Fuerte ese aplauso! El gran rapaz. ¡Más fuertes aplausos! ¡Fuerte! ¡Qué suerte tienes de poder bailar! ¡Qué suerte tienes de poder bailar! Me hubiera gustado saber moverme. Bueno, pues con lo bien que recitas y que imprevisas y que sobre todo te sale del corazón, porque pensarán ustedes que estos monólogos están hechos o guionizados. No. Él empieza. Y no sabe cómo acaba. Y va bailando y bailando y bailando. Y porque el programa se acaba, si no, tenemos cuerda para rato. Échale hilo a la cometa. La verdad que muy bien, con mucho sentimiento. Y son unas presentaciones muy bonitas las que hace porque se nota que la hace del corazón. ¡Qué guapo está, sí que bien! Bueno, mira, he perdido unos kilillos, he perdido unos kilillos. O sea, unos kilillos y unos kilazos en la chaqueta. ¿Eso sea de tanto hacer el amor o de tanto bailar? Bueno, digamos que de lo primero que has nombrado no me quejo. Y de lo segundo, bueno, estoy trabajando mucho. Casi un poquillo más de lo que quisiera. Pero los buenos momentos en esta carrera, que es tan rara y tan efímera, hay que aprovecharlo. Precisamente en estos días, muy complicados, porque se me han juntado dos estrenos y de dos géneros muy distintos, que son el burlex y el cabaret, y la revista, que no son dos géneros al uso en los que yo suelo trabajar. Pero se han dado así la fecha y estoy muy contento, muy contento, porque desde el año 1993, que Lina Morgan bajara el telón en el Teatro de la Latina, con celeste es un color. El género estaba como muerto, no existía ya en España. Y gracias a un equipo, un productor, Juan Andrés Araque y Juan Luis Iborra, el gran director de cine y dramaturgo. ¿Has estado en este programa? Pues Juan Luis hace la dirección. Y yo soy uno de los vedettes, somos dos chicos vedettes. Y, bueno, una historia muy bonita que se titula Un chico de revista, porque al final se subleva el personaje y resulta que el chico último del coro triunfa como vedette. ¡Qué bonito, qué fantástico! ¿Sí o no? Sí, la verdad que, bueno, son historias que son muy emocionantes y que pertenecen a una época del teatro que marcó, por ejemplo, aquí en Barcelona, tanto en el paralelo, tanto teatro de revista como había. La palabra vedette, que es una palabra masculina y femenina, el vedette, la vedette. Y yo creo que era un sitio precioso, ¿no? Porque se cantaba, se bailaba, se actuaba. Pero, además, contando una historia muy variopinta que no es como los musicales americanos de hoy en día, ¿no? Tenía como un sello más francés o más español. Hola. ¡Cuki! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues nada, encantado de verle y de... ¡Qué guapo! Míralo ahí, los tienes a todos. 90 años cada uno, pero bueno, son vedettes. Totalmente. Ellos pertenecieron a ese género. Sí, señor, sí. Pues nada, encantado. Ya saben que todos los miércoles... Todos los miércoles... No hagamos un lío. Hemos hablado de lo de Madrid. Sí, de lo de Madrid. Pero ahora estamos en Barcelona, aunque nos ven toda España, y tenemos que contar exactamente eso de Barcelona. Vamos a hacer un espectáculo, cena-espectáculo, donde hago un espectáculo muy picante, en hora-golfa, hora de cena, tras noche, tipo 11, 11 y media. ¿Picante has dicho? Picante, sí, 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 un poco donde se mezcla lo erótico con lo que puede suceder a esas horas, ¿no? Pero tú no te desnudas. Probablemente. Ah, sí. Depende cómo te desnudas. Un poquillo ligerillo me voy a poner de ropa. Sí, sí, Estrada, sí, sí, sí. Estradas a puesto nervioso. Pero siempre justificado por el guión, siempre. Claro, es lo que se dice, ¿no? Cuando se besan, cuando se aman, cuando todo, dicen justificado por el guión. Bueno, yo en este caso es que es verdad, porque además soy el que ha escrito el guión, ¿no? Te lo podría argumentar. Ah, ¿es tú del guión? Sí, como casi todo lo que hago, ¿no? Es muy pocas las veces que trabajo con otros directores, ¿no? Siempre me toca a mí dirigir, que precisamente es lo que más me gusta, donde más cómodo me siento. Ahora voy corriendo al estreno, ahí a Gatsby, después de tu programa. ¿A qué hora es esto? A las 11. Y mañana también estaremos. Y todos los miércoles iremos viniendo. Yo retomaré en el mes de abril, cuando termine la revista. Y mientras tanto está Amador Rojas, conmigo aquí haciendo el sitio, para cuando yo no pueda estar, él sustituirme y cuando yo esté, lo haremos los dos. Todos los miércoles, en la calle Toussaint. En la calle Toussaint. Se llama Salagatsby. Se llama Salagatsby, como aquel famoso club de los años 20. ¿Y el espectáculo cómo lo has titulado? El espectáculo se llama Amargo Folif. Es un espectáculo muy crazy, de varieté, pero muy cañí. Muy cañí para que no se pierda el sentido flamenco, porque son muchas las salas que hacen espectaculitos ahora de cabaret, pero yo quería que tuviera el sello flamenco. Entonces, por ejemplo, hacemos cosas como de Chabela Vargas, Caetano Veloso, Chabuca Grande, pero metidos por bulerías, por soleá, o sea, para que huela aquello, a canción latinoamericana, a chanson francesa, a canción italiana, pero siempre con mis gitanos atrás, cantando y bailando, que es lo que a mí me da vida. Igual recitas y todo también. Sí, sí. Puede que algo de Lorca, evidentemente, casi siempre sale. ¿Y si te digo que recites algo ahora, de repente? El río Guadalquivir va entre naranjo y olivo, por las aguas de Graná solo reman los suspiros, hay amor, hay amor que se fue y no vino. Para los barcos de vela, Sevilla tiene un camino, por las aguas de Graná solo reman los suspiros, hay amor, hay amor que se fue y no vino. Guadalquivir y altas torres, y viento en los naranjales, darros de mil torresillas, muertos sobre los estanques. Al amargo están llamando las voces de madrugada, los cuchillos van cortando las voces de quien lo llaman. Amargo de verde luna, amargo, por ti me llaman. ¡Fuerta, Drago! Lola desde arriba estará contenta por comenzarse con ella. Mira, vamos a verla. ¡Fuerta, Drago! 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 Mira, hemos preparado una presentación y te dejo que te sientes, ¿no? Porque dirás, ese tío me tiene aquí de pie. No, estoy muy bien de pie porque tengo que quemar. Ahora que estoy ahí, de ladillo, sí. Sí, me voy a quitar como seis kilos más. Sí, pero ahora cuando vayas a la película... Porque luego la tele engorda, fíjate. Y también tengo un proyecto ahí de tele muy chulo, pero entonces todo lo que sea que el arce tísico y fino y líneo, la línea es bella y hay que estar esbelto para bailar porque yo creo que todavía mucha de la condición que tiene que tener el bailarín es poder sostener y aguantar su cuerpo y poder tener la agilidad de... Los kilos no son buenos para nada, ni para la salud, ni para nada. Así que personas que están cuidándose sean fuertes y constantes porque hay que cuidar el cuerpo, que es el motor de vida y el aparato psicomotriz que tenemos antes que nada. En broma, en broma, yo he visto casi toda tu evolución, ¿eh? Bueno, desde que me diste a Barcelona. Amargo, Poeta Nueva York, Enramblao I, Enramblao II, El Quijote, Amor Brujo, Burlenco Carrusel. Te he visto casar, te he visto tener hijos, guapísimos... Divorcearme, casarme, divorciarme. Bueno, es igual, pero te he visto sola, venga, se para, se para, se para. Y soy un hombre que me gusta vivir la vida a tope. Yo creo que la vida se vive una vez y hay que ser valiente, ¿no? Y en eso también Lola tenía... Es lo que hay. Esta es mi vida y el que quiera, bueno, yo no te voy a querer más ni menos por irme por allá a darme una vuelta y luego volver, ¿no? Es que yo creo que la fidelidad son pactos de muchas cosas y además la fidelidad es la que se lleva en el corazón y... Bonito, ¿eh? Un capote. Con el forro del capote. ¡Olé! ¡Arriba! ¡Pero despiertos! ¡Arriba! Te presento a la guía espiritual de este programa, Nube de María. Ya os conocíais, ¿no? Dentro. No, nos hemos visto en el backstage y yo la he mirado porque digo, esta mujer, ¿qué será que hará? Porque te he visto como con luz y ahora cuando has hablado de eso, pues digo, mira, le pega todo, sí. Te pega, te pega todo. Es que pensaba que tú ya formabas parte del programa Nube cuando vino el año pasado, ¿no? Cuando estábamos en otro plató, tú viniste con tu hijo. ¿Te acuerdas? Sí. Y tú y tu ex esposa, Yolanda. ¿Estaba usted? No estaba un Nube, ¿no? ¿Qué? No estaba yo, no. Y usted no, eh. ¿Le dices de usted? Bueno, yo sí, me gusta primero llamar a la gente de este y que luego me digan, me puede llamar de tú. Este, pero prefiero pecar de prudente que de la tarde. Que no tiene edad, se la puede llamar de tú, eh. Sí, sí, sí. Oye, pero en América, todos los grandes personajes, ¿tienen sus guías espirituales ahora? ¿O no? ¿Está de moda? Sí, ahora se dice coach. Su coaching espiritual. A mí yo, yo prefiero decirle una mano amiga, échame una mano prima. Échame una mano prima. Estoy tan nervioso y no sé qué me estoy a poner. Entonces tú me dices, esta noche no te pongas nada. Quítate lo que te va a ir mejor. Bueno, pues aquí tienes a la número uno, que mueve miles de personas que ven de todo el mundo cuando ella hace una conferencia. Y tienes al señor Estrada, el agitador cultural, el hombre rebelde, el que hoy ha armado una terrible... ¿Por qué? Porque sí, porque le da a la sin hueso. Sí, sí. En la mesa que usted comía, en la comida. En los caracoles. No, no, no. Pues he estado con Rafael. No, no, usted no estaba con Rafael, muy Rafael, ha estado muy ocupado. Sí, sí, he estado con él. Y antes sí, hemos estado juntos. Antes, pero ha sido después, Rafael. Con Joan nosotros tenemos como un tema pendiente, porque a mí me gustan mucho los autores franceses, me gustan mucho Jean Cocteau, Jean Genet, y tenemos ahí como una cosa pendiente que algún día tenemos que hacer. Él quiere que yo haga Diario de un ladrón. Diario de un ladrón. De Jean Genet. De Jean Genet. Sí, hombre, es que eres el protagonista, lo tengo clarísimo. Hace tiempo que se lo he propuesto. Lo acabará haciendo, seguro. Y lo vamos, lo haremos, lo haremos. Ahora estoy haciendo un Cocteau, Piedra preciosa, que está inspirado en la España de los años, 60, cuando todavía vivía Franco y había como un oasis donde se hacía la vista gorda y en Marbella estaba casi todo permitido. Toda la gente que venía de Marruecos, del norte de Europa. Y es una obra muy bonita de dos personajes, el mismo Jean Cocteau y un amante, que se dice. Y es una obra de teatro de texto y la verdad llevo ya un año de gira por toda España, está funcionando muy bien. Lo hago con Manuel Salas, el actor malagueño Manuel Salas, que hace de Cocteau precioso. Lo hace súper bien, lo calca, lo calca. ¿Tú? Absolutamente, de verdad. Es un artista del Renacimiento. Eres un hombre que te metes en 10.000 batallas, que siempre estás dispuesto a... Los retos te gustan, te ponen, además, ¿eh que sí? Sí, cuando me llamaron para hacer la revista, yo digo, pero ahora ya nada más me falta. Mira, el año pasado hice hasta Zarzuela, hice La Gran Vía, hacía el personaje de Los Rata, hice de todo y digo, ¿ya no me falta? ¿Qué me falta por hacer? Revista. O sea, como era un género que estaba olvidado y hacen la primera revista después de 24 años... Que será un éxito, te vas a apuntar tú ese tanto. Pues mira, va a la venta anticipada muy, muy bien. Yo creo que es que la gente tiene muchas ganas de ver ese tipo de teatro y una gente, como por ejemplo todos ustedes, que son de una generación, que vivieron aquello en su máximo esplendor y que ahora tienen la necesidad y el recuerdo. Ojalá lo traigan a Barcelona. Yo creo que sí, que después de Madrid vendrá a Barcelona. Sería genial en un teatro ahí en el paralelo, ¿no? De momento me he enterado, por eso que prorrogaría. Antes de empezar ya sea... Sí, 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 va a prorrogar como dos semanas más. Antes de estrenar ya. Sí, porque está funcionando muy bien la venta anticipada. La venta anticipada, esto es... Bueno, yo te cuento, hago tres temas, bueno, cuatro temas. Hago uno que encumbró a Concha Velasco, otro a Sara Montiel, otro a una de las cantantes de Las Bácaras y otro a la mismísima Lina Muro, a ver, dime uno de ellos solo. Mira, vemos a Rosa Valenti, que nos pasó esas fotos, ¿no? Qué linda. Pues Rosa hace un personaje muy bonito. Es una señora que yo la he conocido en este proyecto y que tiene una clase y una elegancia. Mira, el día de la foto llegamos como una señora y estuvo delante de todo el equipo, en paños menores, y decía, ay, esto ya es Rosa, ya pasa de lo erótico. O sea, una profesional no dijo nada. O sea, para comérsela a una señora estupenda y que creo que le ha venido muy bien porque llevaba unos años, bueno, pues trabajando en un bingo, que es muy digno, pero que, claro, cuando ha sido un artista de ese calibre y tienes que hacer cosas para... Y ahora ya vuelve otra vez a sus tablas. Y eso me hace mucha ilusión que los artistas vuelvan a las tablas. Claro. Maestro, a ver, dime alguno de esos temas de la Sara o de la Concha, no sé. ¿Cuál? Cantamos el tema de los camareros. Limpiando mesas y veladores. Toma, toma el micro. Pasan de nuevo los camareros. A ver, a ver. Pero yo no me atrevería todavía a cantar. Te prometo que cuando la estrene, vengo y te lo canto con el tono y lo ensayamos con el maestro. Ahora, si quieres, te puedo cantar una cosa así como más liviana. ¿Qué le apetece, maestro? A ver. Ponga, a ver, re menor. A ver, re menor. A ver, toca y re menor. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Ay, aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos. Ay, de los besos hay otra boca. Ay, si tu amor fue flor de un día porque causa siempre mía. Ay, de esta fiel preocupación quiero por los dos mi compalsar para poder así brindar por los fracasos del amor. Nostalgia. Exactamente. ¡Bravo! Oye, yo me acuerdo que una vez... Yo no venía a cantar, yo no venía a cantar porque os traigo una sorpresa que va a cantar, entonces zapatera tus zapatos, pero lo que pasa es que tú me lías de mí que me tocan las palmas y yo me vengo arriba. Pero te das cuenta que tú, aquí, en una entrevista un día, me parece, hiciste algo así como de... Bueno, he hecho muchas entrevistas aquí. ¿De cantar? He hecho muchas entrevistas aquí. Y has terminado cantando. Maravillosas. Sí, no, porque me lo dijo la asesora espiritual que había anteriormente. Pues vas a hacer algo cantando. Y digo, pues mira, precisamente la voz no es que la tenga yo muy bien, muy bien, muy bien. Y digo, pero si hay que echarle cojones, le he hecho. Y bueno, ahora estoy cantando. De hecho, he sido un poco asustado porque es un instrumento, no es lo que yo conozco, los pies y el fondo. Es otro instrumento, la garganta, entonces hay que modular y poner el peso. Pero bueno, como soy buen estudiante, pues ahí estoy, estoy en Capricornio. Soy Capricornio. Bueno, nos ven en Granada. Si quieres saludar a tu Granada. Ah, nos ven en Granada. Sí, en toda Andalucía. Muy buena tierra, mi tierra. Bueno, ahora le mando un beso a toda la gente que nos ve ahí en Granada y... ¿Qué es lo que es con Granada, vaya? La tierra de la mala follada. Bueno, vamos a hacer un repaso a la historia que no será toda, ni mucho menos, porque son tantas las cosas, pero por lo menos una pincelada de diferentes... Siempre me haces unos vídeos muy emotivos. Sí. Siempre haces unos vídeos muy emotivos, así que a ver con qué me he deparado hoy la suerte. Y unos cámaras que te grababan imágenes de tus espectáculos bestiales, ¿o no? Sí, sí, sí. Aquellas tomas de abajo, ¿te acuerdas? De aquel chaval José que yo tenía. Sí, 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 es verdad. Y luego lo cogiste y me dije, ¿este qué me grabaste? Sí, me hizo como tres o cuatro siempre, porque no, me gustó el formato y la fórmula, entonces lo que tenía era de cada espectáculo el mismo formato para que cuando mandaba el dosier todo estuviera bonito. Es que yo era amigo de Sara y veo que tú eres como ella, que si los focos, que si esto, que si aquello, los cuidaba todo, que la mujer sabía de todo. Bueno, mira, ayer estuve en la prueba general, en el ensayo general y es lo que más me gusta. Mira, la luz es magia. O sea, según pongas una luz, según la... Todo, todo, la luz es el 50% de todo lo que pasa en un espectáculo. Se te puede ver más viejo, más joven, más brillante, menos brillante, te realza. O sea, también con esa calidad con la que te alumbran, tú lo haces mejor. O sea, no es lo mismo... No es lo mismo arte cartar, como decía Alejandro Sanz. Venga, Rafael Amargo, aquella cámara. A ver, por favor, preséntame a Jordi Donates. ¿Cómo? Bueno, Jordi yo le conozco más que como profesional, como amigo, por nuestra amiga común, Vanessa Gálvez Lalirio, que es la repetidora de mi compañía, que ya lleva como 11 años velando por mí y es una profesión muy difícil la de repetidora, la de maître de ballet, que es la persona que se encarga de seguir todo lo que el coreógrafo hace para que todo el cuerpo de baile y todos los músicos estén al día. Yo tengo la suerte de tener una de las mejores maîtres de ballet y ella es muy amiga de Jordi Donates porque habían vivido juntos dos años en Japón cuando ellos trabajaban en Parque España. Me presenta a Jordi y nunca habíamos coincidido ni habíamos tenido el momento para trabajar. También porque lo que él hace es una cosa muy concreta y tenía que necesitar un personaje. Y ahora cuando hago Amargo Follies, dije, Vanessa, ahora es el momento de que Jordi forme parte de la familia porque hay un personaje. Y hace de maestro de ceremonias en Amargo Follies y hace un personaje entre el circo de los horrores, entre la picardía, entre la máscara veneciana, pues nada, pues lo que viene siendo Amargo Follies es otro personaje más de aquel circo. Así que aquí lo tienen. Vamos a ver a Jordi Donate. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Necesitamos el lujo y el placer de ver a los artistas, estos ilusionistas que hacen al mundo desaparecer. Prepárense, ¡ja! Fracca, aginado y harapos de la me. Todo es igual. Cartón pintado y un fondo musical disimular. El espectáculo debe continuar. La concurrencia espera sonrisas hacia afuera mientras por dentro hay ganas de llorar. Sigue la crisis y siguen los cabrones. Nos han robado unas cuantas ilusiones. Menos la magia que reparte día a día el artista sobre un escenario. Tuvimos padres que nos enseñaron y hoy tenemos hijos que nos criticaron. Todos idénticos delante de la mágica locura. ¡Mirad, aquí está! De los cantantes ¡El musical! De Judy Carran eterna como el sol o el loco aquel que espera un día cantar como Gardel una canción. Pasan los tiempos no la fascinación. ¡Ja! Ascena a los artistas mientras que el mundo exista que de comienzo la conción. Ladies and gentlemen, Amarga Police! ¡Arriba, camarita! ¡Ambra! ¡Bravo! 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 ¡Gracias, guapa! ¡Ay, qué alegría que me das! ¡Que me supera! Ahora les digo, estamos aquí, evidentemente hay que hacer promoción, pero tenemos que irnos corriendo porque ahora mismo, en este mismo instante, ya es el estreno de Amargo Police. a la gente haciendo cola, yo hablo por aquí. Y yo, como soy el artista, salgo en el tercero, cuarto número. Pero el que es el metre tiene ya que estar listo. Pero aquí tengo números, ¿eh? ¡Varios! ¡Vamos! 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 Ya lo saben, todos los miércoles, en el gas y flujo, vente a ver un cabaret flamenco show, vente a Amargo Police. ¡Aquí no hay problemas! ¿Esto es lo que puedes cantar entero? ¡Oh, no! No hace falta que lo cantes, lo que hace falta es que vayas pidiendo el taxi, que no llegamos al cabaret, ¡vamos! 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 ¡Nos vamos de estreno esta noche, en Club Gas Villa, para que llora todos los miércoles! ¡Vamos! Cuando los artistas son grandes, es que te hacen el programa solos. ¿Te das cuenta? Bueno, yo, esto, así soy yo, o sea, que no estoy, que no estoy haciendo un esfuerzo, vaya que, que lo que viene siendo 24 horas igual. Bueno, hay varias sorpresas, sé que tienes que ir corriendo al estreno, pero a ver, en el micro de mano, ¿dónde está? ¿Dónde está el estreno? Jordi, el micro de mano, ¿quién tiene el micro de mano? Nos han dejado, venga señor. Señor Estrada, hombre, el micro de mano, ¿quién tenéis un? ¡Ay, hombre! Los tienes, ya estás distraído, señor Estrada, el otro. Venga, estás distraído. Dos para ti. Solo para ti. Dos minutos. Yo me he guardado uno. Un momento, a ver. Por favor. Bueno, 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 ahora tenemos un momento maravilloso, porque tenemos una restista en el programa. El dibujante Vizcarra, te está terminando, creo, un dibujo, ¿eh? A toda castaña. Maestro, no exagere mucho la caricatura. ¿Aún? Me lo he hecho a ir muy rápido hoy, ¿eh? Normalmente tengo media ahorita, pero hoy estoy haciendo un tiempo récord, pero bueno. mientras está llegando un taxi, pues puedes igual seguir. A ver. Por favor, a ver. Es un arte. Un momento, ¿eh? Muchísimas gracias. ¡Vamos! Uno, el mejor dibujante actualmente de este país. ¡Fuerto aplauso para Vizcarra! Está siendo rápido, ¿eh? No paras de moverte. Ya. ¿Te he imaginado? Estabas de espaldas. Porque la gracia era que me cogieran los... O sea, intentar que dieras el fallo, pero vamos, la oreja me la has puesto como Carlos de Inglaterra. Bueno, y luego tengo la ceja, como aquí hay un personaje de Drácula, eres tú, ¿no? Yo creo que es tu personaje. Bueno, en fin, muchísimas gracias. ¿Me lo puedo llevar? Claro. Me lo da para el rincón, pues lo vamos a poner en el Museo de mi Padre. Muy bien. Donde hay tres cuadros de Tony Rovira que hacen gentes. De los primeros que hizo o de los primeros que regalaba o me regalaba. Ah, ¿de las primeras? Porque hayas no regalado, porque ya los compramos. Es una indirecta. Porque aquí donde lo ves, Tony, es un artistado también, ¿eh? En todas sus facetas. Es diferente. Pintura, showman, o sea, un nombre completo. Nada. Vamos a verle en televisión, porque este hombre domina la televisión. Perfecto. En uno de sus últimos programas, ¿te acuerdas de él o no? Mira, leí en la pizarra. Es como si fuera... bueno. Vale, 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 es que pensaba que era otro que yo había presentado para Televisión Española que se llamaba Carta Blanca, que es un programa muy bonito, pero que era muy jovencito y estaba de comunicador. Pero este de Tómitán es reciente, es lo que he hecho este año. Pero también estaba enrollado. Venga, vamos a verlo. Un aplauso para él, Rafael Amargo. Domina el medio, el cine, la televisión. Toma. Rafael, siéntate un momento que te voy a regalar una llave. Una llave. Una llave que tiene que traer mucha suerte. Como siempre, estás abriendo nuevos proyectos y nuevos caminos, pues esta llave para que se abren. cosas, ¿eh? Bueno, pues puedes creer, ¿eh? A mí me ha cambiado el destino esta mujer. Claro, y a muchísimas personas. ¿Has visto? Siempre estás abriendo nuevos proyectos. ¿Qué tengo que hacer con la llave? ¿La guardo dónde? Esto es para abrir todos los caminos, todo... A ver, ¿dónde me la pongo? Exacto, y para estos nuevos proyectos es que tengas mucha suerte y se te abran todas las puertas que vayas a tocar. Pues nada, puedes pedir al universo. Yo creo que el universo somos nosotros mismos que lo atraemos o no atraemos la buena energía, ¿no? Yo creo que sí. Yo siempre intento rodearme de gente primero que tenga mucho sentido común. Es lo principal. Y siendo tolerante y siendo como una persona con... Una mente un poco amplia y aceptando todo pero siempre con respeto yo creo que pasan... Las cosas mejor, ¿no? Pero me gusta... La gente que piensa antes en el otro que en uno mismo. Es lo más importante. Sí, pero lo practicamos muy poco porque quitarte tú una cosa para dársela al otro cuesta. Bueno. ¿Usted sabe que yo siempre que me he quitado algo me la he andado por dos? Eso es lo que yo siempre digo. Es que es la ley de atracción. Además, lo practico mucho. Siempre atraes más de lo que tú puedas llegar a dar. Pero claro, hay que darlo de corazón siempre. Sí, sí, sí. Hay que darlo de corazón. Y esperando y aceptando que tampoco te lo devuelva la misma persona a la que tú te lo das porque por otro lado el universo te lo entrega. Exactamente. Pues estamos en la onda. Estamos. O mira, beso, mi llave y me la meto de aquí. ¡Ah! Tengo llave también. Me gustaría más cariño. Gracias, tesoro. Muchísima suerte que todos los caminos sean. Bueno, esta llave era como una premonición porque ya me ha abierto la puerta del universo y de la familia Amargo. Sí. Y ya tengo que dar gracias al universo, pues fíjate, hasta que adelgace 20 kilos más. Que lo llevo 8. Porque es un placer. No te preocupes, cariño. Seguiré escribiendo personajes a tu medida. Le adoro tanto. ¿Sabes lo que es entrar en el universo Amargo? Lo sé. Lo sé. Lo estoy saliendo cada día porque estoy viendo como tú muy bien has dicho, Toni. Bueno, es algo que habemos muchas personas que lo hemos pensado así también, ¿no? Que realmente es un artista rozando un nivel tan, tan, tan arriba de genio, renacentista, de un creador, como decías, como decías, Joan, tú. O sea, es un nivel que de repente verlo allí y de repente sentirte dentro de él. Bueno, pues... Un orgasmo. Cuando trabajo con los equipos no me gusta esto de que llegan y parecen como artistas de oficio. Que llegan y luego se van. No, me gusta conocer a la persona. O sea, me voy de vacaciones todos juntos. Terminamos de trabajar. Todos hacen nada. Que se alarga la cena. Pues todos acostados. O sea, hay una filosofía que como un magnetismo y un mundo que ahí se crea una cosa que hay como una filosofía que se crea alrededor pues donde estamos todos en una manera que a la hora de trabajar hay como una energía que fluye en la misma manera. Uno dice una gracia y el otro conoce el deje donde se tiene que reír porque lo ha vivido o porque forma parte de... Y la verdad que, bueno, pocos son los que se han caído del cartel como se diría en términos taurinos. Aquí el que entra yo muchas veces le digo irse a otro sitio que lleváis aquí 16, 17 años que 17 años son 30 años es casi el 30% de la carrera de una persona. Nada, chiquilla, senta a gusto que ninguno se va. Yo te diría que fíjate este año sabréis todos que le han concedido a Rafa la medalla de oro de las bellas artes que es una distinción importantísima y desvaloradísima también en este país. La gente no se da cuenta del nivelazo que tiene recibir un premio así. Este año él hablaba de que han pasado durante estos 20 años de su carrera de tener una compañía privada más de mil personas que han rodado alrededor de Rafael Amargo y yo te puedo garantizar que acabo de llegar que esa familia continúa siendo de esas mil personas y está repartida por todo el mundo y sin embargo en todos sabemos de la historia de todos de la vida de todos porque él ha generado bueno pues este mundo que ahora en este momento se va a llamar en Barcelona Amargo Folis. Lugar repetimos Gatsby, Barcelona en la calle Tusset en la calle Tusset hay como un pasaje que parece que van a entrar al Mercadona pero no entran a un teatro el antiguo drastor de la calle Tusset han hecho un local maravilloso exacto el drastor todavía han hecho un local maravilloso lujo hoy y mañana y luego todos los miércoles hoy y mañana hoy estrenamos mañana volvemos tenemos a la sala pues a reventar de las caras maravillosas de Barcelona y a partir de ahí todos los miércoles estén a espectáculo cena espectáculo cena magia cena a partir pues de que tengas hambre querido cuando te entra el hambre vas y cenas y después el show a partir de sobre 15 y luego era un show cuando fluye el duende cuando entra el duende cuando el artista nota que ahí está la cosa calentita y yo ahora comienza fecha fugo tú sabes bueno nos vamos cuando terminamos acabamos el programa y nos vamos hacia allá ¿sí o no? ¿vale? nos da tiempo bueno pues ya saben espera ¿dónde están las llaves? mataríleríleríe ¿dónde están las llaves? matarílerílero yo con esto ya me voy que tengo esta noche un mogollón adiós adiós